muy buenas un saludo a todos y bienvenidos pues a un programa astrológico más de balaylo después de ver algunos arcanos mayores de tarot y el adelanto de las elecciones generales en el estado español pues para el 23 de julio de este año 2023 hoy vamos a retomar como quien dice la cuestión política y vamos a analizar un poquito vamos a dar unas pinceladas a la carta de yolanda díaz fundadora y lideresa del partido sumar comencemos bueno ante todo hay que decir que es bastante complicado trabajar no sólo con esta carta porque no se tienen los datos sino también por la ambigüedad del propio partido sumar hemos tenido varias cartas de presentaciones varias cartas de fundacionales como organización como partido político y entonces es un poco complicado de hecho dentro de la comunidad astrológica se encuentran varias hipótesis sobre la hora exacta de nacimiento de yolanda algunos barajan en la posibilidad de ser ascendente leo y otros escorpio en cualquier caso viendo la carta lo primero que observamos en este tema es que nos encontramos pues con una gran cometa cósmica es decir un gran trígono de tierra afianzado por dos sextiles cerrado por una oposición se trata de uno de los aspectos más benéficos que una persona pudiera tener ya que facilita una perspectiva especial para adentrarse a ciertos acontecimientos y de este modo pues la persona se convierte en una emprendedor inusual bien el partido sumar resulta muy original pero también vamos a tener en cuenta que durante los próximos meses veremos la entrada definitiva de plutón en acuario y en los próximos tres años la entrada de nectuno de nectuno en aries lo que en otra entre otras cosas va a producir un cambio significativo a la hora de hacer política y en el caso de yolanda díaz en el caso de sumar pues bueno se presentamos como un partido político instrumental que unifica una candidatura en común de varias fuerzas progresistas es decir un partido que aglutina varios partidos al mismo tiempo no creo que esta vaya a ser la tónica dominante durante el próximo ciclo que vamos a vivir es decir que probablemente sumar sea un partido de corta duración de hecho me encantaría comentar que un conocido de méxico aprovecho aprovecho para decir que se ríe bastante del estado español ya que parece que formamos partidos políticos como si fuesen churros con todas las hipótesis que tenemos voy a emplear un ascendente escorpio para yolanda ya que ejemplifica la percepción la maniobra que le ha llevado hasta el punto en el que se encuentra actualmente a ver a día de hoy al 15 de junio del año 2023 entonces yolanda díaz pasó de ser ministra de trabajo vicepresidenta segunda del gobierno de españa gracias a unidad podemos y posteriormente ha fundado otro partido en donde se realizan vetos a esas mismas personas que le han colocado en dicha posición además está a decir que ya anuncié en otro programa que irene montero sufriría la traición de varias mujeres bien como ya estamos viendo yolanda es una de ellas por lo tanto a ver un ascendente escorpio el ascendente de yolanda díaz un ascendente escorpio nunca le va a gustar verse sometido a la voluntad de otras personas y es más saben esperar de manera estratégica el momento adecuado para alcanzar sus adjetivos si nos atenemos al regente transpersonal del ascendente plutón se encuentra la casa 11 en conjunción a la luna y en consecuencia yolanda tiene un interés vital por las agrupaciones las asociaciones los colectivos donde ella pueda desarrollar su filosofía de vida siendo cáncer el regente en la cúspide de la casa 9 y la luna regente de esta casa evidentemente y a su vez le otorga cierto instinto que va a producir que yolanda esté blindada frente a cualquier tipo de obstáculo cuidado esto no quiere decir de que no tenga problemas sino que ante la adversidad siempre va a caer de pie es decir que nunca va a llegar a tener problemas graves sino que va a caer de pie pues como si fuese un gato que tiene siete vidas más pinceladas de su carta a mí me llama la atención esa conjunción nectuno júpiter en sagitario porque pues porque este aspecto suele dar al nativo una necesidad de salvar a sus personas más cercanas o una creencia de querer salvar al mundo y amplía a grados inusitados los sentimientos de compasión y humanismo aunque también tiende a escaparse de la realidad entonces por ello y por todo lo que estamos viendo no es de extrañar el perfil que tiene yolanda díaz o sea es es decir de que parece algo así pues como un peluche de purpurina ese peluche de purpurina que enseñan los médicos a los niños antes de ponerle una inyección entonces ahora la cuestión es qué inyección ofrece ofrece yolanda bien sin más dilaciones pues observamos su medio cielo el leo y su regente sol que está la casa 7 esto le concede tanto asociados como enemigos poderosos y la necesidad de los mismos para expresar su voluntad es una posición muy dependiente en terreno vocacional especialmente además si nos atenemos a que el regente de las 7 tauro se encuentra en casa 6 es decir que venus regente de las 7 está en la casa 6 y este venus está si lo observamos únicamente mal aspectado por urano que es el regente de transpersonal de la 4 entonces bueno sintetizando para quien no entienda de astrología yolanda díaz tiende a tener obligaciones o problemas a causa de estos mismos aliados debido a las costumbres más arraigadas de yolanda o sea su personalidad más más íntima si esta carta es la correcta pues también observamos que tenemos a los nodos lunares en los ejes de la casa 4 y de la 10 es decir nodo norte en acuario nodo sur el leo y aquí nos está advirtiendo que yolanda debe de alejarse de esa predisposición a organizar a liderar personas a liderar organizaciones y que su prioridad debe de estar en dar apoyo y seguridad a los más cercanos es decir no exagerar sus actitudes en el terreno laboral vocacional lo cual esto ya nos está anunciando que es un delirio el pensar que yolanda díaz va a ser presidente del gobierno de españa como dijo en su momento pudiera ser muy bien la una líder de oposición eso está claro podría ser muy buena pero a pesar de ostentar este puesto a pesar de ser líder de la oposición también tendría que sacrificar pues muchas cosas en calidad personal y en calidad familiar entonces estaría desaconsejado bien estos son algunos de las pinceladas de su carta astral a través de la astrología sin dar datos técnicos y para hacer un poco más breve este vídeo he decidido servirme del tarot y bueno pues vamos a ver este este futuro para para yolanda díaz entonces en la actualidad encontrándose en una época de confianza seguridad y esperanza donde el éxito en principio le está asegurado yolanda está llevando a cabo un proyecto que abarca más de lo que ella misma puede realizar es un proyecto que en principio está condenado al fracaso debido a los esfuerzos inútiles al prensa al prestar más atención en detalles insignificantes y a colaboradores indecisos yolanda díaz puede vivir un momento positivo a efectos de popularidad de credibilidad pública sintiendo que tiene ventaja que está alcanzando por su logro personal en comparación pues con otras etapas de su existencia sin embargo va a estar sola reconocerá que no tiene a personas fieles al cien por cien con quien seguir adelante por mucho que se comporte de manera asertiva conciliadora mediadora y esto le va a generar una impotencia va a tener las manos atadas como quien dice y no va a poder hacer nada ante la contrariedad del resultado de las próximas elecciones generales hablando claro bajo mi punto de vista considero que los resultados de sumar no van a ser tan brillantes como se esperan sino que van a ser mínimos y que no van a ser en fin lo esperado esto este análisis que he hecho esta tirada de talos que he hecho es a corto espacio tiempo es decir de aquí a al próximo otoño bien a mí me encantaría hacer el programa muchísimo más largo pero la coyuntura de youtube es la coyuntura de youtube la gente no suele ver más de 10 minutos un programa así que me imagino que haré otro supongo si has llegado hasta aquí pues muchísimas gracias por escuchar te animo a que comentes a que des like a que compartas y nada espero haber aportado algo a este panorama que tengáis muy buen día un saludo hasta luego un saludo hasta luego